Porque eso también es importante, creo que es esencial. Nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo. No sólo le tenemos amor al pueblo, sino le tenemos respeto. Por eso, nuestros adversarios, los fifís corruptos, no le tienen amor al pueblo, ni le tienen respeto al pueblo. Se sienten superiores, son clasistas, son racistas. Por eso no entienden lo que está pasando y se enojan mucho. Y empiezan a insultar, narco, dictador, narco. Y sí, la verdad, me da mucho orgullo ser de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Dice Aguilar Camín, provinciano, claro, soy del pueblo, vengo del pueblo. ¿Por qué estoy aquí? Por el pueblo. ¿A quién debo servir? Al pueblo. ¿Por qué no nos han derrocado? Por el pueblo. Pueblo, 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 pueblo. Y ellos eso no lo entienden. Porque aunque hayan nacido en los pueblos, hayan ido a las escuelas públicas, de repente se volvieron ladinos, aspiracionistas.